Volvemos a tener desfile después de prácticamente dos años sin desfile, así que con muchas expectativas de muchas instituciones que siempre participaban, por supuesto instituciones deportivas, instituciones gauchas, así que de alguna manera vamos a festejar los 429 años de nuestra ciudad el día de mañana, 19 de abril. Hoy, como es tradicional, nos toca al Consejo Deliberante llevar adelante el acto de izamiento de la bandera nacional en esta tradicional e histórica plaza que es la Plaza Belgrano de San Salvador de Cucuy. Y además el sitio de la fundación. Así que un gusto poder participar de estos actos y por supuesto con los desafíos de seguir haciendo ciudad, de seguir haciendo urbanidad, que creo que es lo que cada uno de los barrios de la ciudad necesita y merece. Sin duda, si ustedes apuntan a que San Salvador de Cucuy sea más protagonista, sobre todo con el turismo, vimos que han hecho participar hasta turistas. Sí, la verdad que un gusto, un grupo de aproximadamente 10 mujeres que venían de Buenos Aires, nos han acompañado en el izamiento de la bandera nacional. Ha sido una gran jornada del turismo esta Semana Santa. Cucuy ha tenido una gran ocupación hotelera. Eso, por supuesto, es trabajo. Eso es la posibilidad de generar ingresos y de generar recursos para San Salvador de Cucuy. Así que en ese sentido, muy contentos y por supuesto con la idea de seguir ofreciendo estos espacios que se están remozando. Por ejemplo, en estos momentos se están cambiando todas las luminarias de la Plaza del Grano, colocando luminarias LED, luminarias modernas, que permitan seguir brindando a vecinos y turistas más opciones en San Salvador de Cucuy.